Bueno, pues aquí estamos mirando el consulado, que es eso que está ahí, enfrente. Esto de aquí es el colegio español de niños pequeños, que es el colegio de Ramón y Cajal. Este de aquí, blanco que empieza aquí, todo esto. A continuación, entre este edificio y el minarete, el alminar que se ve allí, que es de la mezquita de Mohamed V, está el Instituto Español, el Severo Ochoa, y toda esta manzana que empieza allí en el instituto, se continúa en el colegio, continúa en ese bosque espectacular, con ese edificio tan bonito, que es el consulado. Es lo que se conoce como la manzana de España, ¿no? La manzana española, que empieza en el barrio, en la plaza de Iberia, ¿no? El barrio de Iberia, que es uno de los barrios más españoles que había aquí en Tájero, que había, ¿no? Lo de Iberia, que lo comento yo muchas veces en los vídeos, estos cutrecillos que subo, se refiere a la plaza en la que había un cartel de publicidad de la compañía aérea española de bandera de la época, que era Iberia. Y de ahí, todo el barrio de la plaza se ha quedado con el nombre de Iberia. Iberia es la plaza y el barrio en sí, ¿no? Que era un barrio de bastantes españoles, porque muchos profesores de por aquí vivían y siguen viviendo en las cercanías de Iberia, pero el origen es, como digo, esa curiosidad, ¿no?, de un cartel publicitario de Iberia. Y como se ve aquí hay un tráfico tremendo, y eso que no hay colegio todavía, porque aquí en Marruecos no empiezan hasta, por lo menos hasta el día uno, que luego habrá que ver si empiezan, pero bueno, por el tema de la pandemia y las vacunaciones. Y bueno, aquí, bueno, está lleno de cafeterías y restaurantes súper, súper chulos. Y, bueno, pues es una parte de nivel alto, ¿no?, que hay aquí en Tánger. No es de los mejores barrios, pero bueno, es un barrio medio-alto, ¿no?, de Tánger. Pues no sé, el equivalente en Madrid, pues que sería, pues por ejemplo, la plaza de Roma, ¿no?, algo así. ¿No? Alcalá para arriba, pues ahí que no llega a ser el centro ni el barrio Salamanca, pero que casi, ¿no?, en esa zona de lo que es, bueno, pues... Sí, la plaza de Roma podría ser algo así. Y nada, pues aquí estamos, esperando un poquillo y viendo cómo fluye la vida marroquí, ¿no?, con tanto dinamismo como siempre y tanto contraste como siempre. Bueno, que te encuentras aquí lo más selecto y lo más caro, ¿no?, lo más refinado con todo lo contrario, ¿no? El mejor coche que te puedas encontrar. Aquí te encuentras varios, pero a la vez te encuentras también, bueno, el carricoche más cutre y más miserable que te puedas imaginar que encima funciona, ¿no? Esto es lo que tiene Tánger. Y muy especialmente en barrios de este tipo, porque en barrios más que son muchos, en barrios más que son muchos humildes, ahí no. Ahí te encuentras sobre todo clases, grupos muy humildes, ¿no? Bueno, por ahí viene Ana ya. Así que, pues nada, aquí estamos, dispuestos a tirar la cometilla y mañana sentamos. ¡Salao, Malcún! ¿Quita la moto? Sí, sí, sí. Ah, sí. Aquí te va. Ok, su clan. Ok, sí, 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 sí